¿Quieres desarrollar tu capacidad intelectual? ¿Quieres convertirte en una persona con mayor sabiduría? Aquí tienes algunos proverbios árabes de gran sabiduría para utilizar en tu vida. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. El propósito de este vídeo, al igual que el de este canal, es el de mejorar y desarrollar nuestras habilidades personales y profesionales. Así que, si estos contenidos son de tu interés, yo te invito a que te suscribas a nuestro canal. Estos proverbios árabes proporcionan un punto de vista especial sobre la vida y la humanidad y son un ejemplo de la rica tradición cultural y filosófica del mundo árabe. La paciencia es la llave del éxito. Este antiguo proverbio árabe enfatiza la necesidad de la paciencia como una cualidad necesaria para el éxito en la vida. La paciencia nos permite continuar y mantener nuestra motivación a largo plazo, en lugar de buscar recompensas rápidas o inmediatas. La paciencia también nos permite aceptar circunstancias desafiantes sin perder el ánimo ni el vigor. Aunque no lo parezca, la paciencia puede ser una técnica útil para resolver disputas. La paciencia nos permite mantener la compostura y buscar soluciones pacíficas en situaciones estresantes o difíciles, en lugar de tomar represalias con ira o agresividad. Obviamente, ser paciente no significa quedarse sentado sin hacer nada. También implica el esforzarse mucho, ser persistente y estar alerta para lograr nuestros objetivos, incluso si los resultados no se demuestran de inmediato. Este proverbio árabe, la paciencia es la clave del éxito, sirve como un recordatorio crucial de que a veces necesitamos esperar, trabajar duro y ser persistentes para lograr nuestras metas. No cuentes tus pollos antes de que nazcan, o no vendas la piel del oso antes de cazarlo. Este proverbio subsimilar en la cultura occidental viene a destacar la importancia de vivir el aquí y el ahora en la realidad, sin adelantarnos a futuribles alentadores que están por ser alcanzados. Pero sigo utilizándolos esos futuribles como motivación para actuar inteligentemente ahora y que me lleven a ese destino futuro que deseo, pero sin levantarme los pies del suelo de la realidad actual que estoy viviendo. El que habla mucho comete más errores. Si algo se me quedó grabado cuando por circunstancias de la vida comencé mi camino de consultor para el mundo de los negocios en Suecia, ahora ya hace muchas décadas, fue el mensaje que pronto recibí. José Manuel, hablas demasiado, no se me ha olvidado y es un elemento de análisis de las personas que he ido conociendo a lo largo de mi vida. Recordemos, del escuchar viene la sabiduría y del hablar el arrepentimiento, proverbio italiano. Y las personas somos esclavos de nuestras palabras y dueños de nuestros silencios. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. En el mundo de los negocios su razón de ser es hacer clientes, tener clientes, incrementar el número de clientes, incrementar el grado de satisfacción de tus clientes, porque el que tiene un cliente tiene un tesoro y el que tiene un amigo tiene también un tesoro y el que tiene un cliente tiene un negocio. Aprende del ayer, vive el hoy y espera el mañana. Y también de los estoicos del pasado, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final, epícteto. Este principio es fantástico, pues nos permite corregir los fallos cometidos en el pasado, comprometiéndonos con nosotros mismos a medar nuestros errores en un futuro mejor. Eso es sabiduría, eso es estrategia y táctica. Tomar conciencia de dónde estamos, a dónde vamos y especialmente a dónde queremos ir, debemos ir, nuestro objetivo principal. Y para todo ello aplicar nuestra autodisciplina como nos enseña Epícteto. El que busca la perfección nunca la alcanza. El ganador y su mentalidad. Alguien me dijo en cierta ocasión que lo mejor es enemigo de lo bueno y con ello estaba expresando su aceptación por conseguir un buen nivel y conformarse. Quedarse ahí temeroso de que si buscaba un nivel superior podría ocurrirle que fallase y lo empeorara. La mentalidad de una persona así no es la de un ganador. Por el contrario, un ganador es esa persona que ha desarrollado la tendencia, la mentalidad de la búsqueda de lo mejor, de la perfección. No acepta la mediocridad, él o ella sabe que peor que fracasar es no haberlo intentado. Estos proverbios llenos de sabiduría son algunos magníficos ejemplos de proverbios árabes que si somos capaces de aplicarlos en nuestro día a día, de seguro nos ayudarán a adquirir mayor sabiduría en nuestra vida. Esta misma información la desarrollamos con mayor profundidad en vídeos de nuestro canal. Por eso me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así, gracias a vosotros, podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.